Luego del bloqueo en el Arco Norte que desató caos en la México-Puebla este lunes 20 de febrero a la altura de Texmelucan por ejidatarios situados en Calpulalpan y en donde quedaran varados estudiantes del Tecnológico de Durango y Santiago Papasquiaro, el Tecnológico Nacional de México, a través de un comunicado, informó que se encuentran ya de camino a su destino sanos y salvos. Informamos que nuestros alumnos varados en la autopista Arco Norte ya han continuado su viaje. Gracias al apoyo de la Guardia Nacional, se logró liberar una parte del tramo, permitiendo que nuestros representantes de la banda de guerra y escolta avancen hacia su destino. Así se lee en el aviso publicado en las redes sociales del Instituto Tecnológico de Durango. Afortunadamente, el evento no pasó a mayores y no hay reporte de que esto haya generado otras cosas más que un retraso significativo en el viaje que realizan hacia Campeche para el Encuentro Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra. Desde la tarde del 19 de febrero y la mañana del martes 20, la vialidad fue cerrada provocando caos vial en la autopista México-Puebla, que llegó a provocar hasta 10 kilómetros de fila vehicular. La causa, un grupo de ejidatarios manifestantes de Tlaxcala que reclamaban sus derechos de tierra sobre el paso de la autopista. Con imágenes de Jorge Barreras, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.